La Guardia Civil ha frenado esta mañana una avalancha de unas 100 personas. Pretendían entrar los primeros en los polígonos y estaban siendo retenidos en la playa en filas. Algunos ya disponían de bultos para salir directamente a Marruecos y habían ocupado gran parte de la playa. La mañana ha comenzado con cierta tensión en el espacio fronterizo que ya ha sido controlada de momento. ¡Gracias! ¡Gracias!